Gracias por estar con nosotros, estamos en Cinépolis, aquí en Plaza Carso, me encuentro con Jaime Duarte, pues el fundador y director de CISNE, radio y televisión, estamos en la premiere de Mirando al Cielo, aquí en el cine, pues disfrutando de esta película y yo le quiero preguntar a Jaime, qué fue lo que más le impactó de la película y su testimonio sobre la película. Claro, bueno, pues a mí me encantó, me parece inspiradora una palabra y conmovedora. Sí. Hubo una escena que a mí me encantó y fue con la despedida de los papás, eso se me hizo muy fuerte y como esa, bueno, pues hay otras desde luego que no platicamos, pero vaya que te deja una huella muy profunda en tu mente y en tu corazón, Ceci, la verdad. ¿Qué te llevó a pensar algo acerca de tus propios papás? ¿No te regresó un poco tu historia, de todo, tu trayectoria? ¿Qué fue lo que pasó también a ti cuando eras joven y tenías estos ideales? Sí, los tienes ahora, pero quiero decir, cuando eres uno joven y tienes su papá y su mamá, ¿qué sentiste? Sí, pues esa es como una gran motivación, pero, ¿sabes? Es como que ves en un chico que se concreta o se traduce aquello que en efecto a esa edad, ¿no? Digo, yo ya rebaso a los 50, teníamos así como esa ilusión, ¿no? De pelear, de ánimo, de alegría y pues cuando ya ves la película, pues de alguna manera como que te reflejas allí, ¿no? Sí, claro, claro. Y bueno, pues a mí me gustó mucho por esa parte, pero vaya mensajes, es decir, porque ese mensaje es para hoy, no es nada más de... ¿De qué fue? De qué fue, ¿no? Hace ya casi 100 años, ¿no? No, no, es para este tiempo. Es para este tiempo la película. Dentro de los personajes, ¿cuál es el que te... yo sé que concedí a todos, ¿no? Pero ¿cuál de las personas, el papá, la mamá, el tío, cuál fue el que te llevó y dijiste, te llevó a pensar? Pues mira, francamente, ¡ay, el padrino! ¡El padrino! Te voy a decir por qué, porque me hace recordar mis pecados. Sí. ¡Híjole! Y que todos podemos ser el padrino de él, que lo llevó a matarlo, ¿verdad? Como si fuera Cristo. Y fuera Judas. Que lo traicionó, y no contamos el detalle terrible, ¿no? Esa escena donde después de que lo ejecuta. La verdad, como Judas. Las monedas. Y me recuerda cuando, pues, yo le he fallado a Jesús. La verdad, es un súper personaje, ¿eh? Entonces me cala, me cala mucho. Para mí es una de las mejores actuaciones, la verdad, del padrino. Lo van a odiar, seguramente. Pero, ¡híjole, qué fuerte es él! Pero ha valido la pena, o sea, que lo odien. Porque te das cuenta, y al final, lo que José Sánchez del Río saca por su santidad y su martirio respecto del padrino. Que no les vamos a decir qué pasa. Exacto. No les vamos a decir qué pasa, pero la verdad es que José ya hace un milagro. Sí. Un milagro extraordinario. ¿Tú has recibido algún favor de José Sánchez del Río? No, pero los voy a pedir. Sí, pídalos. Vamos a pedir. Nosotros ya siempre he recibido favores de José Sánchez del Río. Ah, sí, ¿cómo cuál? Mira, fíjate que me trajeron un poquito de agua del pozo. Ajá, ajá. Y yo me había salido una bola. Una bola que se te calcifica el líquido senovial. Ajá. Una bola bastante dolorosa. Y entonces yo le dije a José Lito, por favor, que me la quitara. Y también a mi perrita le había salido un como tumor. Y entonces nos echamos del agua y se nos quitó. Bendito Dios. Sí, pero ahora a mí me tendrían que haber intervenido y también a la perrita. O sea, amigos, hay que pedirle a Ceci, ¿no? Más agua o para eso. No, ya se acabó. Pero creo que es impresionante. Yo todo lo que le he pedido a José Lito me lo ha conseguido. Todo lo que le he pedido, cosas pequeñas, cosas. Pero a mí me impacta, o sea, que me puse una gotita. O sea, no creas que una gotita y se me desapareció un día para otro. Bendito Dios. Bueno, pues la fe, ¿no? Y la intercesión. No, no. La intercesión de José Sánchez del Río, precioso. Y luego también, fíjate, que me regalaron una reliquia. O sea, compré una reliquia de José Sánchez del Río porque las venían con un marquito como de cristal. O de cristal, que se veía como cristal, pero era plástico. Y no se veía la reliquia, sino era algo muy pequeño. Entonces dije, no, aquí no hay nada. Me engañaron. ¿Y qué te vas? Que la voy agarrando y que me corto. Me corté y me salió sangre. Y me di cuenta que era real por ese hecho. Fue muy significativo, ¿eh? Muy significativo porque pues yo pensé, no viene aquí la regla. No se veía. Entonces dije, no, aquí me engañaron. Y que la agarro y que me corto. Tómala. Como diciendo, para que veas que sí es real. Sí, sí, sí. Y el sufrimiento de él. Ah, no, 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 no. El martirio, o sea, sí. No, no, o sea. Lo que vimos es poco. Sí, 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 sí. La verdad es que es crudo en eso. Y la verdad es que a nadie lo va a dejar indiferente. No. Te va a llegar muy fuerte a la mente y al corazón. Muy fuerte. Y aunque ya sabía uno, desde luego, ya había leído, ya había visto la cristiana. En fin, pues el ver despacio todo el martirio, el sufrimiento, la verdad es que pues es un diacrucis allí. No, y qué valiente muchachito. Y tú viste, estábamos juntos y yo me la pasé llorando. Ya no llores, Jaime. Ya no llores, Jaime. Pero valió la pena, vale la pena que vengas con toda la familia. Invítalos a ver la película con toda la familia, a ver, Jaime. Sí, bueno, pues miren, es inspiradora, conmovedora. Seguramente a cada uno la película le va a dar un mensaje diferente, pero tienen que venir porque puede transformar la vida. Y sabes, puede llevarles a desear encontrarse mejor con Cristo. Y por qué no, pues aspirar como él a la santidad. La verdad es que estos son los héroes y campeones de la fe. No los Avengers, no hay la Liga de la Justicia. No, no, no. José Lito. Y por eso, bueno, pues, José Sánchez de Río ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Es a partir del 10 de mayo en todos los cinépolis de la República Mexicana. No te la pierdas, ve con tu familia. Invita a tu mamá, a la idea de madres. Así que, muchas gracias, Jaime. A contrario, gracias a ti. Un gusto. Gracias. Bye ya.